Música Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Disculpe si mi voz ya no es la dipadiente es para acompañar Pero es que hace tiempo de tanto implorar esa cansada y rota Ahogaba por la droga y el hijo maldito que ya le consuela Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Ayúdeme a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas de tu ser Recuerdos de ayer que al pasar por mi mente ahoga mi quebrado Haciéndome beber al recibir llorar un infame querer Anoche cuando más me emborrachaba como un loco me rascaba Donde tengo el corazón Amigo tengo miedo esa locura disimula mi amargura Y ayúdeme en mi canción Amigo tengo miedo esa locura disimula mi amargura Y ayúdeme en mi canción Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Ahogaba por la droga y el hijo maldito que ya le consuela Amigo guitarrista, búsqueme la nota, quiero entonar un canto Ayúdeme a sacar del fondo de mi pecho tantas cosas tristes Recuerdos de ayer que al pasar por mi mente ahogan mi quebrado Haciéndome beber, maldito y llorar como un infame querer Anoche cuando más me emborrachaba como un loco me rascaba Donde tengo el corazón Amigo tengo miedo esa locura disimula mi amargura y ayúdeme en mi canción Amigo tengo miedo esa locura disimula mi amargura y ayúdeme en mi canción Amigo tengo miedo esa locura disimula mi amargura y ayúdeme en mi canción Gracias.